Yo te busco, recibe en mí Adoración Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Mi corazón Cánzalo conmigo así Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Recibe en mí Recibe en mí Adoración Una vez más Yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en Con fuego en Mi corazón Mi corazón Ahora cante Te anhelo Señor Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mí Más que a mí Más que a mí Cáncer Ahora cuántos saben Que cuando lo buscas Lo encuentras Cáncer Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Recibe en mí Recibe en mí Recibe en mí Adoración Yo te busco 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 Él En mi corazón Mi corazón Te anhelo Señor Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mí Te amo Más que a mí 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 Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor ¡Jesús!